Por un momento uno piensa que es uno Que horror diría, Cancel Se me resuelve En serio No, no, no Que horror Que horror dirías Es pelumina Se lo perdió, compadre Se lo perdió porque estuvo espeluznante ¿Qué pasó? Horrible, fue horrible Fue horrible Porque la cámara de... Rampo, ¿sabes? Rampo Bailar, compadre, bailar y bailar Todo un valiente ¿No? Pero tranquilo Una duchita La mandan al baño antes de cualquier cosa Ya La mandan para... Buen eduano Hola, Martínez en la cadena La mandan para la ducha ¡Rona Martínez! ¡Rona Martínez! ¡Rona Martínez! ¡Qué bárbaro! Ahí está Rona Martínez Es un secreto que dice ¡Rona Martínez! ¡Rona Martínez! ni se se desaparece bro que asco oye recuerdo que tenia una botella de agua hace 5 minutos una botella esa? ya la mordio de gaspo si? no se como la agarro pero estamos teniendo es esta ayer el apago con la gorrita fue demasiado demasiado ay que curado ayer estuvo demasiado bueno el apago con la gorrita el apago con su gorrita anda haciendo ejercicio y yo que? lo que sono fue el golpe que te viste? ah si? fue una punta esa mierda en esta vida lo escuché mira ahi mi compadre esta pro la mujer de blanco la mujer de blanco la estrella jajaja 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 ay minchi pablo jajaja diga la verdad tu eres parte de producción diga la verdad tu entras y sales yo me acuerdo que te desaparecen o por medio de la hora vuelves a entrar por la puerta de aquí te digo la verdad? me da mucho asco el baño eres parte de producción me da mucho asco ¿Por qué te vasco el baño? ¿De mujeres? Está lleno de pedo. ¿El baño de mujeres te vasco? Mentira, en serio. Te lo juro. Oh, oh. Yo te voy un zinc porque se estaba estancando el agua. ¿Qué? Se estaba estancando el agua. Para no ser vago. A mí, la nena, que si los chicos se están trancando... Oye, que Carmen entió un zinc. A mí me huele que hay alguien que se está afeitando mucho. Que se está trancando el lavamanos. Y me huele que hay alguien que se está afeitando mucho. Yo una vez entré al baño de mujeres para agarrar papel y había un mojón así de esta mañana. Ah, sí, ese color. ¿Cómo es que cuatro? Es lo que estoy comiendo. Lleva el baño mucho tiempo así. Sí. Pero mucho. Se va quedando cosas en el... Y la verdad es que nosotras cuatro lo hemos mantenido como bastante bien, pero es que ya era un exceso. O sea, que te lavas los dientes y se quedó el agua. Pregúntale, pregúntale a Valeria, ¿cómo limpia una? No, 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 prefiero ir a limpiar todo. O sea, que a ti se estaba lavándome los dientes y se estaba estancando el agua. Tuve que meter un pasador y sacar y salir un montón de pelos y cosas así. Ya está limpiando. Oye, ya está que tres kilos de... ¡Limpio, maestro, limpio, limpio! ¡Limpio, limpio! ¡Limpio, limpio, limpio! ¿Qué te hiciste? Te dio un putazo. No, hasta aquella noche y hasta volteó Valeria y dijo, ¡guaca! Tenía que hacerlo porque si no se atoraba todo. Ya, 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 qué huele. Producción, por lo menos pónganos una película, ¿no? No, hombre. Relájense Sigue limpiando Dentro de dos semanas No vamos a estar haciendo esto, señores En serio Ay, compadre, me amanece doliendo aquí, mira Del golpe de ayer Me gustaría hacer Suárez con su señorita Y después de la comida Ya, ahora sí, ya terminaste de hacer las entidades Ya vente a tirar rollo Respertarme y no hacer nada Ahorita no es la mano, van a dar las canciones Y vamos a empezar los montajes Y Deben estar cayendo o sea piña A ver qué canciones van a dar Canciones Y ensayar Lo de la Virgen de Guadalupe Y ya, va a ser todo Deben estar cayendo Cada uno, no Bueno, los sentenciados igual Hay sentenciados, es que no sabemos Si es que hay cuantos hay Tiene que haber los sentenciados Hay cuatro sentenciados y dos Y dos Dos, seis No, no, no En realidad somos No, somos Tú y dos de la muerte Que son Tui y Valeria Bajardo de la muerte O uno a la otra Y los otros cuatro son sentenciados No creo que haya sido Así se quedó el domingo Exacto Así se ha manejado A todos estos dos Sí Exacto Sí, bueno Tiene sentido, ¿no? Tienen que sacar uno Y serían diez a la final ¿O qué? ¿Qué se hace? No, en teoría uno De ellas dos Y uno de los cuatro sentenciados En este que yo siento no trepando ahí ahorita y... No, yo digo nueve Nueve Y en la final Se va a ir uno Este domingo iban a salir dos Sí, este domingo iban a salir dos Sí, que ya estaban las maletas Sí, ya estaban las maletas Sí, ya estaban las maletas Sí, ya estaban las maletas Tú no te veniste con nosotros Pero pusieron las maletas Dos maletas Para mí se van tres Wow Sí, podría ser todavía, ¿eh? Sí, para ti De dos a tres, tal vez Sí, cualquiera se puede ir, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, se va, se va, se va! ¡Ese, esa es la forma! ¡Ay, Dios mío! ¡Mani, no te... ¡Ay, rico! ¿Qué estás así? ¡Piérate! No le vuelvas a pedir un beso para los labios ¿Qué hizo? Se lo está echando en las piernas ¿Qué? En una pepa No me pidan No, exacto, Mani ¡Qué asco! Mani, que existe Yo me eché eso en la boca ¡Iu! ¡Qué mal! Eri, yo tengo uno, pero ahí me ven Yo por eso este no lo suelto nunca Aquí lo trago todo el tiempo Aparte tiene un sabor exquisito ¿Verdad que sí cubís? Oye, sí te ha servido, ¿eh? Rico La crema Eso, ¿qué? No hay más, boludo Había un poquito así Pero es buenísimo A ver Tampoco va a ser mi lado ¿Eh? 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 Sí, cuba Esa me gusta mucho Queremos cantarla de Let's go girls Ti 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 ri ri ti Todas ¿No? ¿Eh? ya nos pusimos de acuerdo ah. Nosotros queremos cantar la banda, el gato, el bambino. ¿Te podemos cantar todos los hombres algo bien perro? ¿Se imagina el loco? ¿Swichado mate? No, yo no me dejen cantar pero siempre... No, yo no me dejen cantar siempre. No, yo no soy macho, 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 macho. Ok, gracias. vencedor caballito caballito eso fue el paso de caballito así nos dijo esta como era el paso de caballito era 1,2,3,4,5 te juro que tengo el cuello dolorido con este pasito que tan difícil puede ser cabecita niña este, carmen que le pasa a la banda de vos o hace este, hace este 1,2,3 tiene que ser el ultimo vayan a las policias por favor policias repite se puede se puede ahora espérate too many crazy get on my lady me ente ese 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 el que nos enseñó el último esta jenny yo soy la policia mi ¡Pablo! ¡Ganador! Hay tipo chile para mostrar ¡Gana! ¡Ey, Pablo! ¡Pablo! ¡Mira! ¡Anda! ¡Anda del cielo! ¿O qué? ¡Mira, mira! ¿Por qué te... ¿Por qué te paro? ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Oh, yeah! ¡A ti! ¡Ay! 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 ¡No sé qué le pasa! Y eso que no, eso nunca lo habíamos visto ¿Qué es eso? ¡Ay que guapo! ¿No querías otra? ¡nosis! ¡Súmenes crece! ¡Sí! Y ahorita, hay tan prenatación. ¡Más prenatación! ¡O más prenatación! ¡Más prenatación! Más panillas. ¿Dónde está el panilla? Ah, viste, que hacían los panillas. ¿Dónde está? ¿Viste que sí? Ahí está. Te lo dije. Te lo dije. Más saludos.